Hola, somos los Peachy Boys y en este vídeo queremos enseñarles cómo sería la vida en Miami si todo lo que hice en el noticiero de Cuba fuera verdad. En el capitalismo si te enfermas y no tienes seguro médico, te dejan morir en la puerta de un hospital. Amor, ¿a dónde vas? Debo ir a trabajar para echar adelante a nuestra familia. Oh, pero aquí en el capitalismo matan a la gente en las calles. Es un Diego que debo correr, así de cruel es él. ¡Liz! Oh, déjame ver cuánto tiene. ¡Oh, Dios! Estás volado en fiebre, llama a tu jefe, así no puedes trabajar. En eso estoy, amor. Ahí contesta, ahí contesta. Jefe, me encuentro muy enfermo, jefe, así no puedo ir a trabajar. That's funny, man. Me llama Sammy Yate para decirme que no puedes trabajar porque estás enfermo. Are you kidding, man? En el capitalismo tenemos que trabajar aunque te estés muriendo, motherfucker. Ok, jefe, ok. Come a mierda, Panchito Cubano. Aquí que trabajaron aunque te estés muriendo. ¡Arelancha toda la máquina, motherfucker! ¿Qué te dijo, amor? Dice que este es el capitalismo cruel y que así tengo que ir a trabajar. ¡Oh, no! En el capitalismo cruel los hombres van a trabajar enfermos. ¡Ay, mi razón! ¡Oh! ¿Quién estará llamando a la puerta? No sé, contesta. Vamos a ver. Somos la mafia de Miami. Es la mafia de Miami. Y venimos a decirte que si no hablas mal de Cuba, le vamos a partir las piernas. Las dos piernas. Las dos, las cuatro. Las dos de él y las dos tuyas. Es más, si no sacas el teléfono y ahora mismo hablas mal de Cuba, me canse. Te vamos a matar. ¡Oh, nos matará! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Porque somos muy mafiosos. Y muy de Miami. Él no se ríe porque se le parte piernas. Ok. Haré una directa. Voy a pitar. Mira, Cuba tiene que ser libre ya. Y tiene que bajar los precios de Nauta. Y mira, abajo Díaz Canel. Es más, Díaz Canel sin gao. Así, así. Qué cruel es el capitalismo. El Iang es la que te salvaste. Pueblo de Cuba, no os iban engañado. No le hagan caso a lo que dicen en el noticiero. Que el capitalismo no es tan malo. Bueno, güey, que voy a buscar los niños al cual. Ten cuidado, según Cuba, te matan en la calle. ¿Tú crees? No son tan malo. No son tan malo.